Diego Gamboa en Team Magazine. Ah, ya revelamos el nombre. Él es Diego Gamboa y ya están listos. ¿Ya quieren escucharlo? ¡Sí! ¿Ustedes en casita ya quieren escucharlo? ¡Con ustedes! ¡Diego Gamboa! Ya no estás conmigo Ya pasó la tormenta Quedó el rocío Una nueva madrugada Nuevo día en que se deshace Nuestro amor en puntos suspensivos Sé que sin ti ya no es lo mismo Pero la distancia es van a ser lo vivido Y si el olvido llega a mí Es natural No habrá forma de que me reclames Si el amor contigo ya se ha ido Si piensas volver a mi camino Ya no he vuelto atrás Lo he decidido No te arranque de mí No pretendas que todo es igual Si piensas volver Solo habrá olvido Será mi venganza Y tu castigo Has jugado en mí Y no me quedo con la soledad No, no, ahora quieres volarme, pero el mundo que gira no la reversa Y aunque no entendí el porqué de tu marcha, yo valoro aquello que vivimos Aunque el amor contigo ya se ha ido, si piensas volver a mi camino Ya no hay falta atrás, lo he decidido, te arranqué de mí No pretendas que todo es igual, si piensas volver solo habrá olvido Será mi venganza y tu castigo, has jugado en mí No me quedo con la soledad, si piensas volver olvida eso La media vuelta sigue y vete a otro lugar Si piensas volver solo habrá olvido Será mi venganza y tu castigo, has jugado en mí No me quedo con la soledad Amor, amor, amor Bienvenido a Diego ¡Diego, Diego, Diego! Hermano, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy Te puedes quedar así perfectamente, te puedes poner de pie Creo que es en el punto en el que está más cómodo Haciendo música con su guitarra ¿O no me equivoco? Claro que sí, qué mejor que la guitarra La compañera de noches enteras ¡Ay, qué romántico! ¿En serio te acompaña todo el tiempo, toda tu vida? Sí, hasta dormimos juntos ¿En serio? Claro, porque en noche de desvelos A veces salen buenas ideas, buenos sueños Que regalan canciones Y bueno, está la guitarra ahí para hacer todas estas canciones de medianoche Eso es muy cierto Pero díganos, a ver Aparte de la música, que sabemos que amas ¿Qué es lo que más le gustaría a Diego hacer para toda su vida? ¿Puede ser comer, hacer ejercicio? ¿Comer? Sí Yo creo que ser feliz es lo más importante de toda la vida, ¿no? Entonces es luchar, levantarse día a día para ser feliz Es lo más importante Siempre levantarse con una sonrisa Y hacer lo que a uno le gusta para ser feliz Si es feliz tener una familia Si es feliz hacer música Yo creo que cualquier actividad Por más simple, por más importante que sea Si te da felicidad es lo más importante Entonces Diego, ¿qué te hace feliz a ti? A mí me hace feliz soñar Y llevar esta música a muchos corazones Ok Y el postre favorito Es que, perdón, tengo hambre Por eso estoy preguntando por ascos de comida ¿El postre favorito de Diego Gamboa? El arequipe colombiano Es como un dulce de leche ¿Y por qué no nos trajiste? Es buenísimo ¿No nos hubieras traído? Porque aquí no comemos Claro, claro Para la próxima, sin falta Lo vamos a apuntarte Oye, regreso en dos segundos Lo que pasa es que tengo aquí el álbum de Diego Que quiero que por favor todos ustedes vean Y que nos platiques de esta producción ¿Dónde la podemos encontrar? ¿Cómo estuvo el trabajo? Cuéntanos todo sobre esta producción Bueno, estamos presentando este trabajo Que se llama Mil maneras de mar inexplicable Entonces lo dividimos en dos Y las historias inexplicables están aquí Y las historias profundas ya pronto las sacamos Entonces es un trabajo hecho con mucho corazón Historias de... Todas esas historias de esas mil maneras de mar Que tenemos día a día De comunicar a todas esas personas que queremos A todos esos seres queridos Historias de amor y desamor Que yo sé que les van a gustar A ver, y están muy de moda, por ejemplo Los micro cuentos Que son cuentos que literal se dicen En un enunciado ¿Qué sería una historia inexplicable? Una historia inexplicable Puede ser un amor fugaz O puede ser un amor bajo la mesa Puede ser un amor bajo la lluvia Oye, ¿y qué es lo que tú escuchas? Ahorita, últimamente ¿Cuál es el playlist que tú traes en tu celular? Alejandro Sanz ¡Ay, me gusta, me gusta! Carlos Vives, Shocking Town Bueno, es tu paisano, Carlos Vives Shocking Town, un grupo buenísimo Bueno, mucha música Pablo Alborán Y muchas cosas de cantautores Que la verdad no son tan conocidos Pero la verdad tienen propuestas increíbles Yo creo que esto es verdaderamente rescatable A ver, y ya sabemos que ya sabemos más o menos el tipo de música Bueno, no más o menos Creo que tenemos muy claro el tipo de música que te gusta Si abrieran tu playlist ¿Qué encontrarían que de verdad la gente no se podría imaginar que tienes? ¿Puede ser algo rarísimo? ¿Como un Guilty Pleasure? ¿Algo así? Sí, o un grupo de K-Pop No sé, de pronto Los Visconti ¿Cuáles son? Los Visconti es un grupo tradicional de música argentina ¿Y cómo te vas con tus fans mexicanos? Porque aquí tenemos varios, ¿verdad? ¿Verdad, chicas? Bueno, pues un saludo Sí, hay fans que vinieron desde Puebla Estoy viendo Ahí están Vinieron desde Apuntadísimas Desde Hidalgo Qué chido, qué chido, qué chido Muy bien, otras del DF también A ver, y si pudieras escribir En una palabra a las fans latinas, ¿qué sería? En una palabra Craventadas, cariñosas, detallistas No les des ideas Yo creo que son energía Esa energía que te da esas ganas de seguir adelante De seguir luchando por estos sueños Y seguir cultivando toda esta magia del amor ¡Ay! Diego, ¿y a ti te gusta usar las redes sociales? ¿O tú eres más introspectivo? Acá más la guitarra y tú Las redes sociales no ¿O sí estás muy pegado? Claro, yo siempre soy el que respondo Ellas saben que ¿Tú eres el que responde? Sí, yo soy el que respondo No, nadie Yo soy el que responde Siempre mis redes sociales súper activas Siempre estamos en contacto Con actividades, haciendo mil cosas Y bueno, eso es muy bonito ¿Y cómo te podemos encontrar para Pues ver todo ese contenido que nos dices Me encuentran en Arroba de Gamboa Music En Twitter, Facebook, Instagram Perfectísimo Pues muchas gracias Diego En verdad un aplauso para este gran artista ¡Un aplauso! ¡Músico! Cantante, compositor, galán Intérprete Y de todo Y desde casita igual Un aplauso ahí que nos deleita Pero no nos da Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! Vení a ver el video ¡Gracias! ¡Y de todo el video! Gracias por ver el video.